Hola baizoneros, baizoneras, amigos de Canal de Ciclismo, soy José Mafuente, bienvenidos a un nuevo programa de Mercado al día. El mercado al día de hoy viene de ruedas, y en concreto una de nuestras marcas favoritas como lo es SpeedSix. Las que nos ocupan hoy son las NEX30 Ceramic para freno convencional. Son unas ruedas de aluminio concebidas para uso deportivo y también de competición, y que serán una referencia absoluta entre las ruedas de aluminio de alta gama. Son reactivas, rígidas, duras, ligeras y han sido rediseñadas para aumentar la compatibilidad con neumáticos más anchos y ofrecer mayor estabilidad, confortabilidad y rigidez. En su construcción se ha empleado el aluminio de última generación, un perfil de 30 milímetros. Se utilizan los radios SAPIN CX-RAI de tiro recto. Si entras en la web de SpeedSix, tienen preparado el configurador de la tienda online y vas a poder elegir si quieres tus SpeedSix con los rodamientos cerámicos SPXC Ceramic, bujes, SpeedSix o también DT Swiss. Las cabecillas de los radios son la SAPIN SECURE LOOK. La marca declara un peso de 5,5 clavados. Mucha tecnología incorporada en estas SpeedSix. Incorporan la tecnología OSCIC Ceramic. La pista de frenado está torneada y tratada con un proceso electrolítico de oxidación y tratamiento cerámico. Esto le confiere una mayor frenada con mayor potencia, seguridad y modulabilidad. La tecnología 3X Mylin es un proceso de triple fresado. Reduce el peso periférico de la llanta y hace extremadamente reactiva la rueda. También emplea la tecnología UWR, Ultra Wide Ratio. Es un diseño extra ancho sobre un perfil de 30 milímetros que permite alojar cubiertas de más de 23 milímetros y mejorar el comportamiento aerodinámico. La tecnología APD Asymmetrical Profile Design. Diseño asimétrico del aro trasero para lograr un equilibrio de tensión de los radios de ambos lados de la rueda. En SpeedSix son auténticos maestros en realizar ruedas de extraordinaria calidad sea de la gama que sea, de la baja, de la media o de la alta. Nunca os van a defraudar. José Mafuente y nos vemos en un próximo Mercado al Día.